Se despeja el caso de Jesús Cuevas. No solo aparece en una casa en el kilómetro siete y medio de la autopista Sánchez, sino que ya tenemos a una persona apresada como autora o autor del delito y no solamente eso, también sabemos de su personalidad, sabemos de su mente siniestra. Pero voy a recapitular en síntesis. Jesús Cuevas desapareció a inicios de octubre y durante todo este tiempo sus familiares no tenían la menor pista de él. Recientemente las autoridades precisaron, determinaron que un joven de apenas 32 años que tiene un apodo de nombre Anthony, no es ese su nombre real, pero donde él vive le conocen con el nombre de Anthony. Él vivía con un hijo de apenas tres años que se quedó con él mismo fruto de la separación de su otrora pareja sentimental. Y en el barrio, por lo que uno lee, se da a entrever que era un joven tranquilo, el tipo de persona que no te despierta la más mínima sospecha. La gente de ese entorno, los vecinos, venían reportando un mal olor. Pensaron que eran ratas muertas, pero no encontraron. Luego fueron a limpiar el pozo, tampoco encontraron nada raro ahí. Hasta que un día Anthony llegó de la mano de las autoridades, de la policía, algo que causó sorpresa y revuelo en el sector. Una vecina le preguntó qué está pasando y él supuestamente le dijo, cometí un error. Y cuando ya le preguntó de qué tú me hablas, a qué te refieres, él le dijo, me da vergüenza y bajó la cabeza. Guió a las autoridades a donde estaba ya el cuerpo inerte de Jesús Cuevas en una especie de estos tanques que suelen utilizarse para enviar ropa desde Estados Unidos a República Dominicana. Un tanque en esa línea, ahí tenía él a Jesús Cuevas compartiendo en su casa. No me queda claro si él tenía una casa aparte del apartamento del tercer piso donde él vivía, junto con su hijo. También dicen la gente de por ahí que él compartía mucho con los niños porque en la casa de él había videojuegos y que los niños subían a jugar con su hijo. Precisamente eso, ese tipo de entretenimiento. Hasta ahí, digamos, el esquema. Pero esto es más complejo porque, fíjense, estamos hablando de una persona vinculada a un hecho. Pero ¿por qué esto es más complejo? Porque que Anthony sea capaz de propiciar o ser el autor de las otras tantas desapariciones no es concatenante. Todo apunta a que en el caso de este joven de Jesús Cuevas había un tema particular entre ellos dos. Se ha dicho que supuestamente él le debía dinero. Los vecinos reportan que un día X no recuerdan cuándo escucharon una discusión atroz dentro de la casa de Anthony pero que eso después de no tuvieron más detalles. Uno pudiera presuponer al vuelo sin disponer de, digamos, de fecha, hora y demás, que esa fue la discusión que le habría costado la vida a Jesús Cuevas. Entonces, ¿había una relación entre ambos? ¿Eso de qué tipo? Bueno, pero había una relación. Eran también compañeros de trabajo. Ahora bien, vámonos a la cadena de desapariciones. ¿Es este joven responsable o sospechoso de las otras? No. Entiendo que no porque, por ejemplo, tenemos el caso del señor, entre comillas, dominico haitiano, que fue el responsable de lo que le ocurrió a la joven Snyder Poché, mejor conocida como Yailin, y que a su vez tenía un caso ya anterior en circunstancias similares al de Yailin, pero que fue liberado en aquel entonces porque no había pruebas. Oigan bien, lo liberaron porque no había pruebas. Él se fue presumiblemente a Haití, volvió y ahora hizo lo mismo. Ese es un segundo caso, pero ese señor no es exactamente un psicópata en serie. Y digo todo esto porque en un capítulo más adelante voy a revelar algunas cosas, informaciones que aún no han trascendido, pero que ya están a punto de confirmarme de manera extraoficial. Así que usted esté pendiente. Esto sale hoy, pero más adelante, en el fin de semana, viene otro corte donde daré más detalles del tema de los desaparecidos. Pero en el caso de Jesús Cuevas, a mí honestamente lo que me impacta es ver cómo Anthony vivía con su hijo y por lo visto desarrolló hacia él mismo el apego y responsabilidad propia de las personas que tienen empatía hacia el otro y en especial hacia su linaje, hacia su prole, hacia su hijo, que eso yo lo creo algo de personas que no son psicópatas. Pero eso compite esto de esto de una persona que no es psicópata porque él comparte con su hijo, no todos los padres le quitan los hijos a las parejas para quedarse con ellos. Eso es un gesto noble. Pero ese mismo padre que pretendía ser responsable desarrolló un desapego y una falta de empatía para el dolor del prójimo de cara, en este caso, a su amigo Jesús Cuevas, a quien no le importó no solo su suerte instantánea, sino de luego preservarlo en esas condiciones, que es otra forma de faltar al respeto. Usted dirá, bueno, Aneudis, ¿qué sentido tiene si ya lo aniquiló, si ya le quitó la vida? Bueno, pero luego de hacer aquello, preservar los restos en esas condiciones, es un ultraje al sentido de la sacralidad de la vida humana. Porque si usted se fija, todo ese ritual que se da cuando una persona se va de este mundo obedece precisamente a un sentir de lo sacro de la vida, aunque esa vida ya no esté. Pero a través de ese ritual de lo religioso en el cual recordamos a esa persona, hay un respeto. Y eso ya yo particularmente lo incluyo dentro de lo sacro, dentro de lo, yo diría, humanamente divino, si cabe la formulación de esa frase. Entonces, ahí cuando usted hace eso, usted está faltando al respeto a la condición humana dos veces, pero lo hizo una persona que por lo visto sí le importaba a su hijo. O ya, o yo no sé, y aquí ya me voy a saltar, digamos, los convencionalismos. Yo no sé si fue que se dio la discusión. La discusión se salió de control. Jesús perdió la vida en esa discusión fruto de que a Anthony se le fueron los cabales y luego de ver lo que había hecho, lo único que se le ocurrió fue preservarlo en ese tanque. Pudiera ser eso también. Si fue así, ahí tenemos que deslindarnos un poco o bastante de la hipótesis del psicópata. Pero esto lo estoy sacando ahora debajo de la manga, como se dice por ahí. Lo importante que tenemos que saber es que de momento este señor, este muchacho de apenas 32 años no está vinculado con la cadena de desapariciones que ha estado llevando incertidumbre a la sociedad dominicana. Estamos pendientes. Repito, tengo más informaciones exclusivas, si se quiere, en la línea de las desapariciones. Así que continúe en contacto con nosotros. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTours porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTours, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lote Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lote Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lote Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC. Eres dominicano, puedes contar con ellos. Aparecen los familiares del joven a quien Honguito le arrebató la vida y han comenzado a dilucidar ya la vida del desconocido. Y aquí es posible que el asunto dé otro giro. No estamos hablando de nacionalidades. Da igual que sea haitiano, que sea venezolano. Lo mal hecho, mal hecho está. Es cierto que Honguito no salió a arrebatarle ese día a la vida a nadie. Aunque es cierto que ahora tenemos que comprobar en caso de que no fue Honguito el que estaba conduciendo, o en efecto, que no era Honguito el que estaba conduciendo el bendito vehículo. Ahora tenemos que desmontar eso porque esa es la versión que ha prevalecido. Y a mí lo que me preocupa mucho más, amén de ya lo lamentable de que hay una vida menos, pero de esa manera, ¿no? Es que hay muchas personas, sé que hay gente indignada, pero hay mucha gente pretendiendo defender a Honguito, gente buena, gente noble, que está queriendo buscarle un bajadero al asunto. Y yo me digo, bueno, pero es que si fuera un intelectual, si fuera un escritor, si fuera una gloria dominicana, una persona cuya obra, usted diga, wow, uno por lo menos puede entender esa necesidad de la gente de ver que a ese ídolo de irrefutable obra laudatoria, ahora digamos que merezca, merezca una especie como de reconocimiento laudatorio, corrijo, ¿no? Y dices, wow, fulano, qué pena, miren, pero no fue de maldad, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que no merece ese tipo de consideración, porque yo quiero que usted me diga, ¿dónde está la obra de Honguito? Señores, Honguito es una creación de Santiago Matías Salofoque, y en todo caso, es él el que tendría que salir a defender eso. Pero como sabe que en esta vuelta eso no le conviene, pues ya él será el primero con toda seguridad en tratar de destruir a Honguito, como ya él mismo lo ha dicho. Pero Honguito, o sea, no sé cuál es el interés de mucha gente en querer justificarlo, en querer librarlo de eso, incluyendo, esa es la impresión que tengo, ¿eh? Puedo estar equivocado, pero fue la impresión que me quedó. El mismísimo Diego Pesqueira, el director de la policía, le tiene pena a Honguito. Pero otra cosa, Honguito, señores, es un psicópata, porque solo una persona psicópata es capaz de hacer lo que él hizo luego de verse involucrado en este hecho. El audio que se dice que fue precisamente Santiago Matías que lo tiró para adelante, pero en ese audio él confiesa y también confiesa que le dio 60 mil pesos a un fiscal. Entonces, solo una persona psicópata que no tenga el más mínimo sentido del dolor ajeno o empatía hacia el dolor ajeno es capaz de irse a una discoteca y mostrar fotos, fotos que él tomó luego de lo que pasó. Un ser humano común y corriente, un ser humano normal no hace eso. Señores, ese muchacho está muy mal de la cabeza y ni siquiera de eso nos hemos percatado. ¡Gracias!